En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En esta hora de la tarde, vale la redundancia, estamos ya para compartir este espacio maravilloso, donde tenemos la oportunidad de conversar con nuestra gente, conocer un poquito de su trayectoria, sus experiencias y por ende, acá estamos de lunes a viernes en el espacio escenario. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien está ya listo para dar la bienvenida también a nuestra invitada la noche y tarde de hoy. ¿Qué tal Leonardo? Muy buenas tardes a ti, buenas tardes a nuestros amigos que, como ya lo mencionaste, día a día están pendientes de este programa, ahora en este nuevo horario, a las 18 horas, hora de Ecuador. Bueno, son las 18 con 7 minutos y vamos ya a arrancar este espacio de interés colectivo, donde presentamos a nuestros invitados con una historia particular, diferente, que de alguna forma nos conecta, nos incentiva, nos motiva a seguir adelante, especialmente quienes vamos por el camino del emprendimiento, que es lo que se ha desatado, sobre todo en este tiempo de la pandemia. Yo creo que muchas cosas, situaciones delicadas, negativas quizá, pero también muchas cosas positivas que se han sacado en este tiempo. Así que vamos a recibir en esta oportunidad a Silvana del Rocío Martínez Sobando, licenciada en Laboratorio Clínico. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa de escenario, licenciada. Buenas tardes, un gusto saludarles, Ramiro, Leonardo, gracias por la oportunidad, por este medio, darnos a conocer, que la gente conozca un poco sobre nuestra información personal y también sobre los emprendimientos, sobre a lo que nos dedicamos. Muchas gracias por la acogida y gracias por las personas que se conectan por medio de este medio digital. Por supuesto, licenciada, una gran profesional que está dando pues mucho que decir acá en nuestra ciudad respecto al trabajo que ella realiza. Muchos ya la conocen, algunos todavía quizá no la conocen. Así que vamos en este programa un poquito a conocer a nuestra invitada Silvana. ¿Cuáles son sus raíces? Esa oriunda de Catamayo, ¿dónde nació Silvana? Ya, muy bien. Sí, yo soy oriunda de aquí de Catamayo. Mis padres son el señor Miriam Martínez, la señora Adela Obando. Soy la tercera de cinco hijos. Empecé mis estudios primarios y secundarios en la Escuela Nuestra Señora de Rosario, ahí los culminé. Luego lo que es la universidad, en la Universidad Nacional de Loja, en el área de la salud, en la carrera del laboratorio clínico. Gracias a mis padres por el apoyo, es hasta donde estoy ahora. Avancé de estalón a estalón. No ha sido fácil llegar a donde estoy, pero gracias a Dios, la valentía que he tenido también de levantarme de muchas adversidades, estoy aquí, orgullosa de mí y hasta donde he logrado llegar. ¿Qué recuerda de su adolescencia, Silvana? ¿Cómo era ese convivir especialmente con sus hermanos, con la familia? Era una época muy diferente, muy tranquila. Había mucho respeto hacia nuestros padres. Recuerdo que mi padre, él no nos daba mucha apertura, mucha soltura. Él no nos dejaba salir a fiestas, discotecas. Éramos con mis hermanos personas muy respetuosas. Siempre se le tenía mucho respeto a nuestros padres. Nos dedicábamos a estudiar del colegio a la casa. Fue una adolescencia tranquila, una niñez tranquila. Mi padre siempre ha sido agricultor, entonces desde pequeños en vacaciones nos llevaba a ayudar a cosechar. De hecho, yo ya después de que egresé de la universidad no encontraba trabajo. Yo también seguí trabajando en lo que es la agricultura, en la cosecha de limón, pimiento, pepino. Entonces era una manera también de ganarme algo semanalmente, hasta encontrar un trabajo en lo que era lo mío. Silvana, usted me dice que no le permitían salir a bailar. ¿Será totalmente cierto? ¿Es que en algún momento usted como que se escapó por ahí? Bueno, porque muchas veces sucede eso. A veces nos damos modos, formas para a veces engañar a los papás y hacer por ahí unas travesuras. Algo que nos recuerde, Silvana. Así es. No, la verdad yo fui muy temerosa. Muy temerosa de mis papás. Siempre respeto, siempre fui una persona de casa prácticamente. Si quería pedir permiso, o sea, si mi padre y mi madre lo permitían, salía. Pero siempre con mis hermanas mayores. Que decir de mentir o salirme, no, porque siempre tuve temor de que me pasara algo y que luego mis padres me encontraran en otro lugar. Entonces, no, siempre me frené, siempre hubo ese respeto. Y gracias a eso también uno llega lejos porque se va con esos, con los valores que nos han enseñado. Nos han enseñado a ganarnos el dinero desde pequeños, a trabajar. Recuerdo que, bueno, salíamos del colegio y mi papá decía, bueno, salen a tal hora, yo necesito que me ayuden en la tarde a trabajar. En ese entonces eran las cosechas de limón. Entonces, teníamos que bajar a ayudar a escoger, a ensacar. Íbamos con el uniforme del colegio, mis hermanos igual. Nos montábamos en ese entonces las rancheras que llevaban al tambo. Imagínense, uno con la falda. Sí nos daba un poco de vergüenza porque hay uno subido. Pero, bueno, nuestros padres decían, a tal hora tienen que estar ahí, pues sí teníamos que estar. En la noche hacíamos deberes, pero en la tarde ayudábamos en lo que es las cosechas. Claro, y los compañeros especialmente de colegio que sabían un poco de dónde venía, qué hacía. O sea, a veces un poco bromistas, quizá se burlaron tal vez en algún momento de lo que usted hacía, de su actividad agrícola. No, 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 para nada en ese entonces nuestra juventud era más tranquila. Había respeto entre compañeras, no había burlas ni bullying, no, nada de eso. O sea, fue una juventud, una adolescencia, como le digo, muy tranquila, muy tranquila. Entonces, se avanza más fácilmente, no como ahora. Ahora sí hay mucha, mucha dificultad, pero en mi entonces, en mi tiempo no lo fue así. ¿En qué momento usted como que sintió quizá ese llamado a luego, pues, incursionar en lo que tiene que ver relacionado a la medicina? Quizá usted ya de pequeñita sintió como que ese deseo de quizá algún momento hacer carrera sobre la medicina. Sí, desde niña me llamó mucho la atención ver los médicos con el mandil blanco. Siempre me llamó la atención. Entonces, cuando ya me tocó entrar a la universidad, estuve entre dos carreras, psicología clínica y laboratorio clínico. En ese entonces, cuando yo fui a estudiar la carrera, como que la querían cerrar porque en ese entonces era autofinanciada, costaba mucho. Pero luego la carrera siguió, entonces logré entrar, me decidí por laboratorio clínico. Entonces, en ese entonces no había las pruebas de admisión ni sacar puntajes, no, no, nada de eso. Íbamos con la carpeta que nos entregaban en el colegio, íbamos a hacer cola en las ventanillas de la universidad, dejábamos nuestra carpetita y luego ingresábamos tranquilamente a lo que son las aulas de la universidad. En principio, cuando ya entró la universidad, ya a seguir esta carrera, ¿lo vio complicado? ¿Estaba segura de lo que, de ese paso que estaba dando? ¿Usted quería hacer, estar dentro de esta línea de la medicina? ¿Fue difícil? ¿Qué le costó más? Sí, fue un poco complicado al adaptarme en el medio de aquí para el de Loja, otra clase de juventud. Sí es un poco complicado dejar la casa, salir del seno de los padres. Pero siempre fui decidida en lo que quería, en lo que, bueno, y siempre también se me metió en la cabeza, bueno, yo no puedo estar haciendo gastar a mis padres, escogiendo de una carrera a otra. Si ellos me daban tanto dinero, pues, semanal, yo tenía que hacerlo alcanzar. ¿Por qué? Porque, una, porque mis padres siempre fueron agricultores y siempre fuimos cuidadosas en eso, de respetar mucho lo que nos daban y ayudarles también, de esa manera. Claro, sobre todo, valorar el esfuerzo que ellos hacen, que no es fácil. Exacto. Entonces, yo recuerdo a mi papá, pues, él me, yo vivía con una tía en Loja, yo llevaba, ayudaba con la comida, ¿no?, a mi tía. Entonces, mi papá me daba cierta cantidad de dinero y, pues, yo tenía que ser alcanzada. El día viernes, que yo ya retornaba nuevamente a casa. Y cuando usted regresaba a casa, bueno, seguramente hasta bien hacer sus deberes, pero también ayudar un poco ahí a papá, a mamá, ¿no? Sí, sobre todo el fin de semana que ya estábamos acá, siempre eran los sábados en tiempo de cosecha, ayudar en la finca a papá y mamá. Mis hermanos y yo, en este caso, que venía de la universidad. Ah, perfecto. Y, ¿cuáles eran las materias que usted recibió? ¿Hubieron materias complicadas, quizá, en el proceso de su aprendizaje, en la carrera? Sí, dentro del laboratorio clínico recibimos lo que es microbiología, parasitología, un poco también de biología molecular, nos enseñan las técnicas, módulo por módulo, o sea, diferente según lo que vayamos al diario a hacer. Métodos de tinciones, el manejo del microscopio, manejo de equipos. Para lo que a mí sí se me complicaba un poco era microbiología. No mucho me llamaba la atención lo que son cultivos de las bacterias, no, yo era, no, no, no tuve afinidad mucho por esa carrera, pero tocaba seguir esas materias y seguir avanzando los modos. Pero, Silvana, una vez que terminó la universidad, como ya lo decía, tras cámara, una cosa es estar en las aulas y otra cosa es estar ya en el terreno de fuego, donde las papas queman, y eso los pasa a todos. Ahí es otra cosa. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cuál fue el primer, quizá el primer, la primera experiencia de trabajo, Silvana, que le tocó, pues, enfrentar y dónde? Ya, muy bien. Yo me gradué un 26 de mayo del 2014. Busqué trabajo aquí en mi tierra, como es de conocimiento de muchos, Acatamayo es una tierra linda, pero faltan fuentes de trabajo. Golpeé muchas puertas, ninguna se me abrió. Pues, entonces, como tenía a alguien conocido trabajando en otra provincia muy lejos, tuve la oportunidad de presentarme allá para trabajar. Trabajé en la provincia de Orellana, en el cantón Joya de Los Hachas, a 23 horas de aquí, en la clínica La Joya. Así se llamaba, la clínica en donde trabajé. El trabajo allá era quincenado. 15 días trabajaba, 15 días descansaba. Sí fue un reto muy grande porque me tocó, mientras yo iba a trabajar, me tocó dejarle acá a mi hija para que siga estudiando. El papá se encargaba de ella. Fue triste porque uno llegar a un lugar en donde no tiene amigos, no tiene conocidos, empezar desde cero, adaptarse al trabajo, a los jefes, a los compañeros de trabajo, sí es duro. Si uno se enferma allá, pues le toca lidiar sola. Claro, además adaptarse quizá al clima, al tipo de comida. Me imagino que usted le rentó algún cuarto, algún departamento o alguien la recibió algún familiar. No sé, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, ahí en la clínica en donde yo fui a trabajar, el dueño nos daba un cuarto para que podamos ahí descansar. Pues con mi compañera de trabajo, como éramos dos, porque turnábamos 15 la una y 15 la otra compañera. Entonces, en ese lugar nos tocó adaptar. Como era un cuarto grande, nos tocó adaptar a una cocina para nosotros poder cocinar porque para que el salario no se nos vaya mucho en lo que es la comida, porque allá la comida es cara, es diferente. El clima, la gente, todo es diferente allá. Entonces, por economizar, nosotros mismos hacíamos la comida y nos economizábamos bastante para guardar ese recurso, al menos, para que quede un poquito más. Ahí logré obtener bastante experiencia. Logré hacer de muy buenas amistades médicos, enfermeras. Logré aprender mucho porque me topé con profesionales muy buenos. Quienes también con su experiencia aportan y a uno como profesional le hacen crecer. Sí, se me hizo duro, era más que todo por el viaje. Eran 23 horas de viaje. Cuando me iba, igual al regreso. Gracias a Dios, siempre llegaba y volvía con bien. A pesar de que era un viaje largo y bien pesado. ¿Y cada qué tiempo hacía estos viajes? Quizá cada 15 días, cada mes o cómo? Cada 15 días hacía estos viajes. Cada 15 días. Y los otros 15 del mes, este también sabía, solía trabajar en un laboratorio de Catacocha, un laboratorio privado. El laboratorio se llama Laboratorio de Obstromed, del licenciado Romel García. Trabajé también un buen tiempo. En esos días libres yo trabajaba ahí. Un excelente profesional. Me ayudó a crecer mucho como profesional. Hasta ahora mantenemos una amistad muy bonita. Siempre me ha gustado, o sea, son personas de experiencia. Entonces, a uno como profesional que todavía le falta mucho para aprender, ellos son fundamentales porque cuando el profesional es buena persona, enseña. Enseña y uno aprende. O uno no tiene miedo de preguntar que lo asesore. Entonces, yo tengo mucho que agradecerle a él porque me dio trabajo, me enseñó bastante. Yo soy muy agradecida de eso. Y en todos esos días, esos momentos de experiencia, de aprendizaje, me imagino que sucedieron algunas cosas que a lo mejor usted le puso como que a pensarlo muy bien, a reflexionar, a meditar. Quizá alguna anécdota que le sucedió dentro de ese proceso de aprendizaje cuando usted estaba empezando prácticamente. ¿Qué quisiera contarnos? Bueno, por lo general cuando uno empieza en un laboratorio, a veces tendemos a quebrar el material de vidrio. A veces no lo ponemos en buena posición, se nos quiebran el matraz o alguna cosa, o al momento de ver en el microscopio, quebramos las placas. Pero bueno, se aprende, hasta coger bien el pulso para manejar esto. Claro. Pero igual siempre cuando he tenido alguna inquietud acerca de algún resultado o alguna cosa, siempre ha estado ahí el profesional diciendo, bueno, es por esto, por lo otro, y uno va aprendiendo. Así es. Aprendiendo de todo eso. Así es, Silvana, pues cada día, cada momento, siempre se va aprendiendo, se va sumando conocimientos a nuestra vida, especialmente a nuestra profesión. Silvana, háblenos ahora de lo que usted ha dado ese paso, ¿no? Porque poco a poco ha ido aprendiendo, acumulando experiencia, pero su sueño era quizá algún momento como este, ya tener su propio emprendimiento, su propio laboratorio. Cuéntenos acerca de FAMILAB. Este fue un proyecto que no estuvo en mi mente. Cuando yo dejé de trabajar y allá en lo que es el oriente, yo buscaba acá trabajo. Allá hubo recorte de personal y necesitaban de una persona estable que viva allá. Pero el ambiente no era muy bueno ni porque por mi niña, la educación, la salud, lejos, no tenía a nadie. Entonces, yo renuncié y me vine para acá a mi tierra. Entonces, busqué trabajo acá y se dio la oportunidad en ese entonces del laboratorio, o se llamaba laboratorio MIQ, por los socios. Entré yo a trabajar ahí. Fue el trabajo que tuve acá en Catamayo. Conforme pasó el tiempo, el dueño del laboratorio me dice, mire, ¿sabe qué, Silvana? ¿Qué le parece si me ríe del laboratorio? Bueno, tenía miedo porque emprender en algo es complicado. Primero, porque se necesita algún préstamo, algún incentivo económico para empezar. Siempre tuve miedo, o sea, de que, bueno, y si lo cojo, y si luego no me alcanza para pagar arriendo. Como todo emprendedor, que siempre vamos a tener eso, como algo que nos frena. Bueno, entonces, pero en esto jugó un papel muy fundamental mi esposo. Él fue una persona que me incentivó, una persona muy trabajador, una persona positiva. Entonces, bueno, él me dijo, pues, arriesgate. Si no te arriesgas, no cruzas el río. Claro. Arriesgate, aquí estoy yo para apoyarte en lo que sea y como sea. Arriesgate y, quien sabe, esa sea tu salida. Ese sea tu trabajo en el que estés toda una vida. Entonces, esas palabras a mí me impulsaron porque es muy importante tener un compañero así que a uno le ayude a surgir, a levantarse. Entonces, de la mano de él, pues, dije, bueno, me voy a arriesgar. Entonces, el licenciado en ese entonces, el licenciado Félix Quesada, igual un excelente profesional, un excelente persona, muy buena, muy caritativa. Me gané la confianza de él, entablamos una bonita amistad hasta ahora. Entonces, me dijo, bueno, Silvana, entonces, arriéndemelo al laboratorio un año y luego me lo compra. Entonces, así fue. Di ese gran paso, luego, bueno, pensando y ahora, ¿dónde saco un préstamo? ¿A qué cooperativa? ¿A qué banco? Las grandes interrogantes. ¿Lograré pagar el préstamo? ¿Lograré pagar insumo? ¿Tendré pacientes? ¿No tendré? Porque todo emprendimiento, dependemos de eso, de lo que hacemos, de las ventas, de los, en este caso, de mis pacientes. Claro. Gracias a Dios, tuve buena acogida. Conforme pasó el tiempo, los pacientitos iban aumentando de poco a poco. Entonces, pues, ya llegó el momento en que yo tenía que comprarlo al laboratorio. Entonces, bueno, ahí di ese gran paso de sacarme un préstamo, comprarlo al laboratorio. Han habido pacientitos que han estado conmigo desde el principio, desde que se abrió el laboratorio. Entonces, ellos van viendo los cambios del laboratorio que se ha dado. Porque no empezó, no se empezó así. Gracias a Dios, gracias al trabajo y gracias a los pacientes, que gracias a ellos estamos donde estamos. El laboratorio ha mejorado muchísimo, en tu fachada, estructura. Incluso lo estamos automatizando, adquiriendo equipos de última tecnología, este, dejándolo un poco más, más alto. Pero, como le digo, para todo eso se necesita, pues, dependiendo de lo que hagamos para que haya, este, dinero para invertir. Es duro. Es duro. Porque cuando uno se empieza desde los proveedores, este, todo es al contado, los insumos. ¿Por qué? Porque uno es nuevo en este trabajo. Entonces, todo es al contado. Claro, claro. Hasta que lo conozcan. Hasta que lo conozcan. ¿Y por qué le puso el famoso nombre, Familave, Silvana? El nombre Familave en sí abarca un significado muy grande. Familia. Mi familia, mis padres, mis hermanos, siempre han estado ahí para levantarme cuando he caído. Mi hogar, mis hijos, mi esposo también son un pilar muy fundamental. El hogar, la familia es en donde nace todo. Estoy muy feliz de tener mi familia, de la que vengo, la que tengo. Somos una familia muy unidos, como hermanos. Mis padres nos han inculcado eso, la unión, la hermandad. Entonces, somos una familia bonita, unida. Ahora, sí, Silvana, quería preguntar si ahora, ya con su propio laboratorio, usted está al frente, pero también tiene el apoyo, ¿no?, de otros médicos quizá, o quién está formando un equipo para llevar adelante este emprendimiento, Silvana? Ya, muy bien. Por el momento no tengo convenio con ningún médico. Con los médicos que trabajo ahí son con el doctor Richard Martínez, la doctora Alexandra Martínez, que como familia nos echamos una mano porque ellos son mis primos. Pero en sí convenio con ningún médico no lo tengo. Una, porque el hecho de hacer convenios con varios médicos, lamentablemente a veces nos llevamos por esto de que, bueno, yo te envío pacientes, pero a lo mejor un porcentaje. Entonces, eso nunca me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque para hacer eso toca subir de precio exámenes, estar dando porcentajes y obviamente se afecta directamente al paciente. Entonces, acá como familia nos ayudamos con el doctor Richard Martínez, que él es médico internista, y la doctora Alexandra Martínez, que es nutricionista infantil. Entonces, entre los tres nos ayudamos, nos damos la mano como familia. Por ende, por eso también el nombre de familia. Ah, qué bien. Y ahora, ¿qué servicios es lo que ofrece el laboratorio, Silvana? Ya, el laboratorio ofrecemos toda clase en sí de servicios. Lo que es hematología, química, bioquímica y enzimáticos. Ahora, por esto del COVID, también estamos dando el servicio de las pruebas, tanto rápidas de anticuerpos como de antígenos. Para esto también fue un poco complicado porque el laboratorio para poder hacer esta clase de pruebas nos piden un sinnúmero de requisitos, un montón de adecuaciones incluso en el laboratorio. Entonces, los deslaces que somos, por los cuales nosotros somos regidos, o sea, nos hicieron hacer incluso una toma aparte, una toma para pacientes con COVID. Entonces, para hacer esas pruebas, esa área tiene que estar desinfectada, un área muy aparte. Ya, entonces, por el momento, ahora con esto de la pandemia, eso es en lo que se ha tenido más trabajo, ahora lo que son pruebas rápidas de hisopado, de anticuerpo, pruebas de anticuerpos cuantitativos. Ahora también ya para las personas que se han inmunizado, también ya salió una prueba de anticuerpos neutralizantes, que es para ver si ya está en la efectividad de la vacuna. Por ejemplo, lo que son pruebas especiales, siempre se le explica al paciente que eso se envía afuera. Una, porque como laboratorio podemos tener un sinnúmero de cosas. Yo quisiera hacer muchas cosas, pero depende mucho del criterio médico, de que los médicos envíen a hacer ciertas pruebas, porque si no, el laboratorista se queda con esas pruebas y por ende se caduca, porque eso nos venden por kit. Entonces, pruebitas especiales como hormonales, cosas que no salen mucho, enviamos a hacer a loja. Tenemos cultivos igual, porque es un área de microbiología que igual en el laboratorio no se exigen tener un área muy a par. Entonces, también lo enviamos a hacer afuera. Bueno, interesante. Es decir, todo depende del tipo de examen que le envía el médico para también conocer el tiempo que dura en que se presenten los resultados. Y quizás, ¿cuál es el tiempo más largo en que se puede esperar para poder hacer la entrega de un resultado? Y también en cuanto a los costos, los precios, si puede darnos también una cantidad aproximada para tener idea de cómo son los precios acá en su laboratorio. Mira, por ejemplo, una química básica, un hemo, un copro, una biometría, son cosas rápidas que en cuestión de dos horas y media se puede entregar. De esto estamos hablando más o menos de unos 30 dólares. Lo que son pruebas de COVID. Tenemos la prueba rápida de antígeno, que esa sale en 10 minutos, que es el de hisopado rápido, 25 dólares. La prueba rápida de sangre, 15, que es para verlo de anticuerpos. Y la prueba cuantitativa, 30 dólares, igual, de anticuerpos. Estos se entregan en media hora y las pruebas rápidas, 15 minutos. Licenciada Silvana, ¿usted está contenta con lo que viene haciendo? ¿Es lo que siempre soñó? ¿Es lo que quiere y querrá seguir haciendo durante el resto de su vida? Sí. Como le dije, fue un gran paso que di, no me arrepiento. He avanzado mucho. He logrado mucho. Tengo muchas aspiraciones. A futuro quiero seguir estudiando, sacarme alguna maestría en lo que es laboratorio. Seguir incrementando dentro del área del laboratorio pruebas. Seguir automatizando. Siempre en lo que es el área del laboratorio, siempre hay equipos innovando. Entonces, pienso futuro avanzar, seguir equipando el laboratorio para dar un mejor servicio, para que no haya mucha fuga de pacientes. Y también, o sea, que los médicos, que si tienen alguna inquietud o quieren que el laboratorio les ayude con alguna clase o alguna prueba en que ellos necesitan, o sea, pueden acercarse y decir, mire, o sea, necesito esto. ¿Puede pedir para yo poder mandar a hacer? Claro que se puede. Todo es cuestión de, o sea, según lo que los médicos pidan, para que las cosas vayan saliendo. Entonces, igual a los pacientitos, que inviertan un poquito más en salud, que se den un tiempito, o sea, para que vayan a averiguar. Ahora, a veces siempre nos quedamos con esa mentalidad de que pensamos que lo privado es muy caro. Pero en realidad no. Hay cosas que son muy baratas, son cosas básicas. Estamos hablando, por ejemplo, de una biometría 6 dólares para ver lo que es anemia. Estamos hablando de una glucosa, colesterol, dólar y medio cada uno. O sea, si no son cosas caras. Claro, y además que son, además que todos estos exámenes son garantizados y entonces yo creo que sería importantísimo. Por ejemplo, hacemos pruebas de tiroides. O sea, siempre si algún paciente sale con las tiroides muy elevadas o muy disminuidas, igual gastamos dos, tres pruebas verificando el resultado. Y si no hacemos control de calidad con otro laboratorio, pedirles a la gente que es diabética, que es hipertensa. Siempre cuando llegan al laboratorio uno trata de orientarles. Porque a veces el pacientito diabético dice, no, solamente hágame la glucosa. Pero en realidad hay exámenes mucho más avanzados para saber cómo está en sí el estado de salud de la persona. Para saber en sí cómo está el funcionamiento de los riñones. En el caso de los pacientes hipertensos, igual. O sea, hay una serie de exámenes. Hay un panel de exámenes específicos para ellos, para en sí saber cómo está la salud. En el caso también de las personas con COVID. Estos pacientes, sobre todo el paciente que es hipertenso o diabético, en ellos se maneja otra clase de exámenes. Por ejemplo, en el paciente que les da el COVID, siempre a ellos se les va a hacer, por ejemplo, una biometría hemática. Se les va a hacer una ferritina, un PCR. Pero en esto sí quiero aclarar, el PCR, el PCR, o sea, hay mucha gente que se confunde el PCR del COVID, que es del hisopado, con el PCR de sangre. En sí, el PCR de sangre se llama proteína C reactiva. Este es un indicador que nos indica si hay mucha infección o inflamación del paciente. Mientras que el otro es PCR RT, que es tiempo real en cadena de polimerasa, que en sí es el PCR, lo del hisopado del COVID. Y también para otras pruebas también lo utilizan el PCR de tiempo real. Entonces, la gente a veces tiende a confundirse por la sigue. Ya, en este caso también se les hace pruebas de dimerodé. En estos pacientes, esta prueba es para ver lo de la trombosis. Por lo general, hablamos que el COVID causa esto en los pacientes. Ya, hacemos una pruebita de ferritina también. Bien, este, entre más se elevan los valores de ferritina, son pacientes que van a tender a complicarse. Entonces, son paneles diferentes para cada paciente de acuerdo a lo que, con la enfermedad. La necesidad, claro. Completamente de acuerdo a la necesidad, a lo que requiere el paciente. Bueno, nos estamos dando cuenta de que el laboratorio, pues, es prácticamente completo. Así que es la gran opción acá en Catamayo para hacer uso, para que visiten nuestros amigos. Y a propósito, recordémosles la dirección exacta, dónde está el laboratorio, quizá los horarios y cómo pueden hacer para visitarlo. Ya, muy bien. El laboratorio clínico familiar se encuentra en la avenida 24 de Mayo y Juan Montalvo, pasando a la librería San José, o si no, donde era el edificio de Faitun English, frente, bajo los consultorios Martínez. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 7 y media a 12 y de 2 y media a 5. Y el sábado, de 7 y media a 12 del mediodía. Luego retornamos el lunes. Cualquier inquietud, siempre se le dice al paciente, si quieren cotizar lo que son precios de exámenes, pueden hacerlo directamente a mi número, al 09-8189-5916. Por medio de WhatsApp se les puede ayudar con indicaciones, con precios, porque hay cosas que requieren de ayuno, otras que no. Bueno, hay indicaciones específicas para cada cosa, pues sí. Y también que los pacientes no tengan recelo en preguntar, estoy siempre presta, para ayudarles en lo que esté a mi alcance. Que no tengan vergüenza de preguntar, o sea, estamos para despejar inquietudes, ayudarles en lo que está en nuestras manos. Con toda la amabilidad. Muchísimas gracias, Silvana Martínez, licenciada en laboratorio clínico, una mujer emprendedora acá en Catamayo, que nos ha acompañado en esta ocasión aquí en escenario. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por esa información valiosa. Y pues ahí estamos, ¿no? Siempre en la orden y gustosos de poder saludarla, de poder conocer lo que está haciendo, pues, acá en bien de la comunidad. Muchas gracias, licenciada. Algo que quiero decir antes de terminar, prácticamente ahora en octubre se acerca el aniversario. Estar al pendiente de la página de Facebook, vamos a estar con descuentos. Vamos a estar con descuentos en todas clases de exámenes. De vez en cuando igual vamos a hacer un día de descuentos para que la gente pueda acceder a los exámenes, para que se hagan un chequeo general. Entonces, estar al pendiente de la página. Inestamos de aniversario y vamos a ver cómo hacer kit de exámenes, tanto para niños como para adultos, hipertensos, diabéticos, con los exámenes que realmente son los que necesitan para que luego se hagan atender con el médico de confianza o alguna cosa, para saber cómo están con lo de su salud. Pues bueno, entonces, estar pendientes de la página de FAMILAB. Muchas gracias, licenciada. Un abrazo. Que la pasen muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la acogida. Que pasen bien. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. Mañana volvemos con otro invitado especial a las 18 horas. Y queremos invitarles ya mismo a las 19 horas. Tenemos nuestro programa de noticias también para que se conecten con este, su medio digital, La Voz del Sur, TV Catamayo. Volvemos entonces el día de mañana con otro invitado en escenario. Que la pasen de lo mejor. Felicidades. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros.